Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo aspiración, ni una emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, lo que has provocado en mi Y yo, ni como decir, lo que hay por ti Yo te amo Oye mujer, lo que has provocado en mi Quiero darte un beso, no más Y si te lo siento Con dejarte entre mis brazos Si ya Allá para que bailen las migas simias Amigos, tu marido Subimos o no, es cambio Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhymex Desde San José del Vidrio, Estado de México Y este mundo Oye mujer A ratito subimos los videos de YouTube Me he enamorado de ti Y puedo ver la miel de un petar tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me he enamorado de ti Oye mujer, tú me has conquistado y yo Darte un beso, tú me he enamorado de ti Y yo, ni como decir, lo que has provocado en mi Y yo, ni como decir, lo que has provocado en mi Y yo, ni como decir, lo que has provocado en mi Con dejarte entre mis brazos Y yo, ni como decir, lo que has provocado en mi ¡Suscríbete al canal! 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 Y el grito de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres guapas? No hay a serios, ¿dónde están? ¿Qué a serios, dónde están? No, 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 no. A ver, a ver si es cierto. Viendo a cerca, viendo a cerca, en la camina de audio. Nada más, nada más con la de tacones, ¿eh? Seguido a sube, al espacio, al espacio, al espacio, al espacio. Ya no solo me guste. Ya no, 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 no. En esta canción de nuevo se ve llenando borracha No lo dije bien y luego no lo volteas Ay cálmate No lo dije bien Ay Cristina La nota se quemó Pero no es la única Y el grito de las mujeres ¡Suscríbete! 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 Muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido Se acercó como un antiguo Y me ahondé ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue Por lo que hice la actividad Que no estaba decidida Y se me fue ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue Por lo que hice la actividad Que no estaba decidida Y se me fue Y me ahondé 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 Este es el sonido escorpio El original de Mario de Chalco De Juan Luis Rodríguez Y me ahondé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!